La invasión de países es lo natural Si el objetivo es alcanzar la paz mundial Así ganan el premio Nobel de la paz Si hay muertos solo es un daño colateral Junto a sus aliados, guerras para saquear Todo el petróleo en Venezuela o en Irak Lluvia de metal para controlar sus intereses Está permitido matar Si eres potencia mundial Está permitido matar El nombre de la democracia y la libertad Con la excusa de a países democratizar Y eliminar el armamento nuclear Junto a sus aliados con total impunidad Atentando en Siria o en Afganistán Lluvia de metal para controlar sus intereses Está permitido matar Si eres potencia mundial Está permitido matar Está permitido matar En nombre de la democracia y la libertad Lluvia de metal solo Tolololo Lla sangre empiezo a toesar Mísiles patrocinados poranas Diosas ¡Gracias!